Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela, por otro rumbo, ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo Para Nanganathan y Dewey, este sentimiento A finales de 2019 y con fecha de publicación de 2020 La Asociación Americana de Psicología, APA, actualizó después de 10 años Su manual de publicaciones, publicando así la edición número 7 Según APA, los cambios de esta edición responden a alrededor de 30.000 preguntas Que recibieron desde la publicación de la edición anterior En este video te voy a hablar de los cambios que realizó sobre la sexta edición Aquí no consideraremos la edición en español Ya que, para el momento de grabar este video, esta no ha sido publicada aún Pero cuando lo sea, si es responsabilidad de la editorial Manual Moderno Responsable de traducciones anteriores Veremos así una cuarta edición, que será la traducción de esta séptima ¿Por qué la diferencia en la numeración de ediciones? Bueno, porque el Manual Moderno solo ha traducido 13 ediciones de APA Siendo la más reciente, la sexta en inglés Que corresponde a la tercera en español Así que, ¿ya tenías tiempo usando la sexta edición? ¿Después de 10 años de su existencia, por fin habías empezado a dominar el uso del APA? No estoy afraid ¡Pasemos, sin más preámbulos, a los cambios que nos trae esta séptima edición! Primeramente, tenemos cambios muy notorios en la apariencia del manual Esta edición viene en tres versiones o formatos La primera, encuadernada en espiral, tiene pestañas por cada sección Facilitando así su uso La segunda es la versión rústica o de tapa blanda Y la tercera es la encuadernación cosida, también llamada de tapa dura Como la que tengo acá Una gran diferencia con ediciones anteriores Es que la impresión está realizada a varios colores Y cada sección del manual tiene un código de color Como la edición anterior, también tiene un texto completo como ejemplo El cual, en cada una de las características del texto Remite a la norma específica que indica cómo se formatea cada cosa La séptima edición del manual tiene además una sección sobre redacción y ética Y otra sobre cómo publicar Algo que me gusta mucho es que en sus contracubiertas Trae las dudas más consultadas La primera contracubierta trae el resumen de la tabla de autores Para saber, por ejemplo, cuándo se usa el et al Y en la otra contracubierta muestra las referencias más comunes Con estas, ya uno sobrevive Ahora te cuento algunos de los otros cambios más relevantes Hay cambios ligeros en la forma en que los títulos de niveles 3, 4 y 5 deben presentarse Pero estos son solo ligeros ajustes de formato Otro cambio notable es que ya no se recomienda necesariamente el uso de la cornisa para los estudiantes La cornisa consiste en posicionar el título resumido del trabajo en la parte superior de cada página Además, para cualquier trabajo se aclara que no se debe incluir el texto cornisa Esto es algo que confundía mucho a estudiantes y colegas con la edición anterior Esta edición aboga por el uso de un lenguaje inclusivo Cosa que podemos ver por ahora solo con el manual en inglés Entonces, aquí, en lugar de usar los pronombres he o she, es decir, él o ella Se sugiere el uso del pronombre they, es decir, ellos Esta es una directriz que hace tiempo sugiere muchas revistas científicas En los casos en que no sea necesario usar el pronombre correspondiente al sexo Por ejemplo, cuando se quiera anonimizar este dato Habrá que ver lo que sugieren luego en la traducción al español Dado que el pronombre ellos es masculino Por lo cual esta norma no es aplicable sin una adaptación También tiene recomendaciones sobre el lenguaje inclusivo Por ejemplo, recomienda escribir personas que usan drogas En lugar de decir usuarios de drogas Algo que agradezco mucho es que ahora las figuras y tablas Usan la misma norma para la disposición de sus títulos Recordemos que antes las tablas tenían el título arriba Y las figuras tenían el título abajo Esto me volvía loco Ahora los títulos de ambos elementos van arriba de la figura o tabla En cuanto al número de autores en las citas Ahora se usará la expresión et al Para cualquier documento que haya sido firmado por tres autores o más Otro cambio se relaciona con los datos de recuperación de documentos digitales en las referencias En un primer caso ya no será necesario poner las siglas DOI Seguidas de dos puntos para luego poner el número de DOI Ahora solamente debemos poner directamente el DOI Pero expresado en la forma de un enlace web En el segundo caso tampoco hay que seguir poniendo las palabras Recuperado de Seguidas de la dirección web del documento Ahora solamente hay que poner la dirección al final de la referencia Este último es un buen cambio Porque, vamos a ser sinceros Si ponemos una dirección de internet al final de una referencia Resulta evidente que tal documento fue recuperado de allí La séptima edición del manual de publicaciones de APA Trae cambios interesantes Y soluciona algunas inconsistencias Aunque, quedan otras inconsistencias por resolver Aún así, encuentro que muchos de los cambios son para bien Ya que hay muchas cosas que se han simplificado Estéticamente y en cuanto a su facilidad de uso Esta es la mejor edición hasta la fecha Te sugiero pruebes a actualizar documentos viejos Al nuevo estilo para aprenderte los cambios Algo que yo he estado haciendo Veo muy positivos varios de los cambios Y por eso me parece que es una clara mejora Sobre el manual de estilo anterior Aprovechando que ha salido la séptima edición Te comento que he actualizado mi famosa guía de APA Que utilizan varios colegas y compañeros en México Y en general en América Latina Obviamente estas las que uso con mis estudiantes Perdón, ¿se puede saber alumnos de qué? Básquetbol Te invito a descargar esta guía Y además a estar pendiente del canal Ya que iré publicando videos detallados Sobre cómo aplicar las directrices más importantes De este manual a tus trabajos Espero que esta ligera revisión De la séptima edición del manual de publicaciones de APA Haya sido de tu agrado Hasta la próxima Te invito a visitar mis redes Aquí tienes los enlaces Si te gustó este video Considera darle me gusta Compartirlo Comentarlo Y suscríbete al canal Apóyame en Patreon Si deseas ver más videos como este Gracias por ser parte del proyecto Cuantífico Hasta la próxima Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo